Es un Jeep en estándar, trae 59,600 millas y está muy bonito la verdad Ahora sí que sus buenas llantas, sus buenos rines también y trae su buena extra también Por ahí ya nos comentaron por aquí los muchachos que ya han dado personitas por ahí del sur por acá por estos lados Ya se dejaron venir a comprar lo que son las camionetas y a preguntar por acá por estos lados Buenos días, buenas tardes a la hora que se encuentren viendo este video, ya saben yo soy su amigo Brandt Andamos por este lado del Putapá grabándole las cojitas Algo que les voy a mencionar por ahí, siempre les damos las gracias, siempre les decimos que se suscriban Siempre les decimos que nos den un like, que nos compartan ahí los videos Y ahorita les voy a dar un agradecimiento pero por los 10, por los 10 mil suscriptores que tenemos Gracias a Dios ya llegamos y pues así, aquí seguimos dándole para adelante, ¿no? Aquí andamos desde el lado del Putapá y no me queda más que agradecerles a toda esa gente, a toda esa racita, a todas esas personitas de por allá del sur Que yo sé que me siguen mucho, a toda esta gente aquí de la California, de lo que dicen Senada, ya saben toda la línea fronteriza de Nogales Y pues lo que es todo Sonora, ¿no? Sinaloa y toda la gente del sur, ¿no? Vamos a agradecerles por estos 10 mil suscriptores que gracias a ustedes estamos nosotros aquí grabando, ¿eh? Gracias a ustedes es que seguimos grabando y pues gracias a un like también o a un compartido O alguna persona que me ha mencionado por ahí, ¿no? Muchísimas gracias de antemano Y ya saben que aquí andamos echándole ganas Y vamos a mostrarles lo que es este Jeep Rubicon, miren Este Jeep Rubicon es estándar Vamos a mostrárselos ahí bien por la parte de atrás Y pues, ahí como les digo, no nos cansamos de darles las gracias Aquí andamos gracias a ustedes, gracias a toda la gente esa que nos mira Vamos a mostrárselos ahí por la parte de adentro Creo que está cerrada, ¿eh? Vamos a mostrarles mientras aquí lo que es la parte de afuera Y ahorita que nos las abran se las vamos a mostrar ¿Cómo ven con este Jeep Rubicon? Este tiene un costo de 19 mil 900 dólares Pero este Jeep es importado, es fronterizo, es 2018 Y ahorita se los vamos a mostrar por ahí por la parte de adentro Miren cómo ven, trae este detallito, ¿eh? Ahí nomás como dato, ya saben que me gusta mencionarles por ahí Y ahorita se los vamos a mostrar ahí por la parte de adentro Este es estándar, ¿eh? Ahorita lo vamos a mostrar para que lo chequen Mostrarles lo que es el Jeep este, miren ¿Saben una cosa? Es el primer Jeep que me topo yo en estándar, ¿eh? Es un Jeep en estándar, trae 59 mil 600 millas Y está muy bonito la verdad, lo único, excepto lo que es el detallito ese de enfrente No, ahí se los comentamos Pues para que estén enterados más o menos Y ya sepan más o menos lo que van a agarrar Miren, este Jeep está especial para toda esta gente de aquí de La Baja De esta gente que nos sigue de aquí de San Julio, Colorado Todo lo que es Sonora, lo que es Chihuahua Aquí lo que es Ensenada Todo lo que es la línea fronteriza, ¿no? Ahí les mencionamos casi, casi todo el tiempo Y pues voy a mostrárselos un poquito aquí por la parte de adentro Ahí se los mostré por la parte de afuera Y pues como ven, ahí trae la 4x4, ¿eh? Ahorita les vamos a dar el número de teléfono Por si les interesa y quieren marcar A lo que es este bonito Jeep, ¿eh? Trae sus, ahora sí que sus buenas llantas, sus buenos rines también Y trae su buena extra también, ¿eh? Por ahí les mencionamos, 19 mil 900 Y pues ahorita por ahí les vamos a dar lo que es el número de teléfono Como ven Muy bonito, ¿no? El número de teléfono es el 664-499-5890 664-499-5890 Por si quieren comunicarse y adquirir lo que es este Jeep Y con este carrito vamos a empezar Por ahí ya les mandamos los saluditos Y pues otra vez agradeciéndoles ahí a los 10 mil suscriptores que tenemos Gracias a Dios, ¿no? Y gracias a ustedes que nos siguen Y nos vamos a brincar de este lado a lo que es la Ford F-150 Por si quieren adquirirla, miren Por ahí está, acepta carro a cambio Esta está importada 4x4 2018 también Por ahí está una camioneta negra también que les quiero mostrar Son 67 mil millas, miren 67 mil millas Y pues entre lo que cabe está enterita Esta es 4x4 importada 2018 Y es 6 cilindros, ¿eh? XLT Por ahí les voy a mostrar un poquito lo que son las llantas Y su parte de enfrente, miren ¿Cómo ven? Vamos a arrancarnos con estas dos camionetitas Y por ahí les voy a mostrar lo que es una negra también ¿Qué chingón está lo que es este Mustang 2017? ¿Cómo ven? Vamos a mostrárselos ahí por dentro Y está súper, súper bonito, ¿eh? Por ahí no me marca las millas Pero ahí trae su estéreo original, miren Ahí está Por la parte de adentro ¿Cómo ven? Este tiene un precio de 14 mil 900 Está importado y registrado Este pavimento y factura y todo Vamos a mostrárselos un poquito ahí por la Por la parte de enfrente Y pues qué chingón, ¿no? Aquí no le gusta un carrito de estos deportivos Voy a tomarle un poquito de cámara aquí por la parte de atrás Más que nos dejen chanza por ahí Bueno, voy a mostrarlo de este lado Para que no tenga pierde por ahí ¿Cómo ven? Ahí está, 14 mil 900 Por ahí les vamos a dar el número de teléfono Para que puedan pedir alguna información Y ¿Cómo ven? Estos carros que te encuentras por aquí, por Tijuana Aquí en la frontera Y pues estas personas son personas que tienen sus negocios establecidos también Ahí con confianza para todas esas personitas que nos estén mirando De toda la línea fronteriza De toda la línea fronteriza Puedan venir a adquirir lo que es cualquier tipo de De vehículos de estos, ¿no? Y el número de teléfono es el 664-116-4868 Por si quieren adquirir lo que es este lindo Mustang Por ahí les vamos a seguir con más carritos Bien, esta es la camioneta negra que les dije que les iba a mostrar Esta es lo que es una F-150 Platinum Es de 6 cilindritos Esta camioneta pues no le pide nada por ahí Una camioneta nueva, ¿no? Ahorita por ahí les vamos a dar el número de teléfono Esta camioneta es fronteriza también Pedimento y factura Para todas estas personitas que nos ven de aquí De este lado de California, ¿no? Ya saben, andamos por aquí por este lado ahora Por ahí duramos dos, tres videítos Grabándoles por ahí por lo que es esta parte de fundadores Y pues en esta ocasión andamos por acá Miren, 4x4 6 cilindros, 2018 Vamos a mostrárselos ahí Ah, qué bonito el interior, ¿eh? Viene muy, muy bonito y muy lujoso Voy a mostrárselos por el otro lado Porque por aquí pasan mucho los carritos, ¿no? Por ahí les mencionamos siempre Y pues vamos a mostrarles aquí lo que es la parte de enfrente Miren qué bonita es lo que es esta camioneta ¿Saben qué? Me gustó mucho lo que son los interiores, ¿eh? Por ahí se los vamos a comentar Me gustaron mucho el interior, ¿eh? Miren qué bonito en su color ¿Qué será? Un color vino, por ahí Como ven Qué chulada, ¿no? Un color como cafecito, vino La verdad que Súper, súper bonita Pues me imagino que esta es la camioneta de lujo de la Ford, ¿no? Esas camionetas Ford que son súper, súper bonitas Por ahí en lo personal a mí me gustan mucho también Y pues díganme a quién no le gusta lo que es una camioneta de esta, ¿no? En esta ocasión, miren, esta trae Ahora sí que sus interiores en piel Trae doble color, lo que es negro Ok, tres colores, lo que es gris también Y pues Por ahí trae sus estribos Y sus buenos rines de aluminio, ¿no? Por ahí como detalle Ah, miren, se levanta Ahí les voy a mostrar, ¿eh? Ahí se baja lo que es el El estribo Y cuando cierras la puerta Pues Automáticamente sube, ¿no? Por ahí ese detallito Para mencionárselos Y pues Como ven Por ahí un 80% de vida Lo que son las llantas Y en la parte de atrás Creo que trae otro tipo de rino Ahí nomás como comentario Y por ahí voy a grabarles unas charroquitas Que miren Que probablemente les interesen Porque son nacionales Vamos otra vez con nuestro amigo Kevin Que todo el tiempo que venimos para acá Venimos a darle una visitada Porque tiene carros muy buenos ¿Qué onda Kevin? ¿Cómo estás? Aquí andamos a ir helándola ¿Qué dice? ¿Qué tiene ahora para mostrarle aquí a la gente? Tenemos una Por Escape ¿Qué año es Kevin? 7 importada Esta es pavimento y factura Ah, sí, bien Invita a toda la gente de la baja aquí De lo que es Toda la línea fronteriza Para que vengan a adquirir Lo que es un vehículo Por ahí con usted Para adquirir su buen carrito Títulos limpios y todo Vamos a mostrársela por ahí Kevin ¿Qué onda Kevin? ¿Esta cómo está por dentro? Muy cara Ahora no te pusiste el sombrero Kevin Ahora trae gorra de la chila De aquí de Tijuana Saludazo para toda la gente de Tijuana Y para la familia del Kevin Ahí que lo está mirando Sí, sí, ahí lo ven Todos Gracias por apoyar aquí Ah, ahí estamos Kevin, ya sabes Andamos aquí Ahora sí que Dándole, ¿no? A esta chamba nueva Son 55 mil millas Y pues ahí trae su color en bitono Es de tela Ahí para las personas que le interese Lo que es una Forescape Y por aquí está el número de teléfono Miren 664-550-4257 Vamos a mostrárselas un poquito Por la parte de atrás Y están enterita Entre lo que cabe Bien enterita Lo que es la camioneta Esta no trae falla ¿No, mi querido? No trae falla de nada Esta va saliendo Es recién importada Va saliendo, sí ¿Y qué precio tiene Kevin esta? 10,700 dólares a tratar ¿Barata para qué? Negociable Ah, está negociable también Kevin Ahí está Ya viniendo aquí en persona Ya se arregla, ¿no, mi querido? Sí, ya se arregla el precio Por aquí venimos con este muchacho Que siempre Ahora sí que Que nos da la atención también Y por ahí metemos Un que otro carrito de él También en los videos Para que la gente Que lo miren También el muchacho Aquí está establecido Ya tienen años ellos Vendiendo aquí Lo que son los vehículos Por si les sirve de algo, ¿no? Por aquí por estos lados Traemos el permiso De las personas De los meros dueños De lo que son los vehículos Para que ustedes Estén enterados Y ahora sí que agarren Un poquito más de confianza Por ahí, ¿no? Aquí los muchachos también No digo que en este momento, ¿no? Pero ya saben que A los muchachos Que le damos por aquí También agarran carro a cambio Y por ahí se pueden arreglar, ¿no? También se pueden arreglar Por medio de De darle un poquito Menos precio, ¿no? Sí, para bajarle el precio Para que se lo lleven Y son carros Muy buenos, la verdad Invitando a la gente Que se dejen venir ¿Para dónde? Aquí a Boulevard Jucapacá Que se dejen venir Aquí encuentran de todo, ¿no? Sí, sí Sale, vale, mi Kevin Por ahí vamos a despedir Este carro Y pues por ahí Le vamos a seguir Unas gran charroquitas Esas son nacionales Por ahí les va a interesar Ahorita se las voy a grabar En la otra ocasión No tuve Chansa de grabárselas Por dentro una de ellas Y ahorita sí se las voy a grabar ¿Para qué? Ahora sí que la tomen en cuenta Y vean si se animan En lo que son Las dos camionetitas, ¿no? Esta es la Cherokee La gran Cherokee Que les quería mostrar Esta es nacional 2014 Este es pavimento y factura Por ahí alguna personita Que nos esté viendo De aquellas partes del sur Esta puede Que les pueda interesar Y venir por ellas Hasta acá, ¿no? ¿Cómo ven? Estas gran Cheroke Irán 89,400 millas ¿No? Ahí para todas las personitas Que nos estén mirando 89,400 millas Nacional Asientos de piel Por ahí trae ese detallito Ahí nomás como dato Ya saben que me gusta Ahora sí que ponerles bien Lo que son los asientos Para las personas Que nos estén mirando Y así se animan Ya lo contemplen Arreglarle ese tipo De detalle, ¿no? Pero entre lo que cabe Está súper, súper Enterita esta Nacional Plena nacional Para toda esa gente Que nos está mirando El sur O por qué no O por qué no Para alguna personita Que nos esté mirando Por aquí en Baja California Miren, esta es 4x4 Es 2014 Y ahí trae su doble pipa Miren ¿Cómo ven? Vamos a darles El precio de ella Dice que su precio Es de 16,900 dólares Y el número de teléfono Es el 664-204-5105 664-204-5105 Por si quieren adquirirlo Que es esta Grand Cherokee Miren, esta trae sus estribos También por ahí Cromados Y trae Esos rines Que son un poquito Diferentes A lo que les he mostrado ¿No? ¿Cómo ven? Es esta Grand Cherokee Y por ahí Les voy a mostrar Una blanquita ahorita Esta es la blanca Que les mostré Por ahí se las había mostrado Yo en otro videíto Pero en esta ocasión Se las voy a mostrar Por la parte de adentro Y les voy a dar El precio ¿No? Porque en aquella ocasión Creo que no les di el precio Miren Vamos a mostrárselas Ahí por la parte de adentro Y Como ven Por ahí Vamos a abrir La otra puerta ¿No? Ahorita Para ver si nos aparecen Las mías Esta viene en el interior negro Esta no trae los estilos Como la otra Pero trae lo que son Los rines negros ¿No? Buenas tardes ¿Cómo la ven? Esta es 4x4 también Esta es nacional Para todas esas personitas Que nos están mirando Allá en el sur Un saludazo Al principio Les mandamos saludos A toda esa gente Que nos ha estado siguiendo Muchísimas gracias Ya se la saben Aquí andamos Echándole ganas A los videítos Y pues ya sabemos Que les gustan Ahí bastante ¿No? Por ahí ya nos Ya nos comentaron Por aquí los muchachos Que ya han andado Personitas Por ahí del sur Por acá Por estos lados Ya se dejaron Venir a comprar Lo que son las camionetas Y a preguntar Por acá Por estos lados Y también por la información De ahí De los plebes Del fundadores ¿No? Ya saben Que ahí estamos Al pendiente También con los plebes Del fundadores Y pues por aquí Les voy a dejar Esto también Y el número de teléfono Es 664-204-5105 Plebes Ya saben Con este videíto Nos vamos a despedir Con esta camioneta Ya saben Yo soy su amigo Abraham Muchísimas gracias De antemano Y nos vemos En un nuevo Próximo video